Sony tiene playstations, sí, pero en cuanto a accesorios más cercanos a los más jugones anda algo corta. Algo que quiere arreglar ahora con su nueva marca InZone, de la cual ha sacado dos tipos de productos por ahora, monitores y auriculares. Y hoy tengo aquí porque he estado probando estos Sony InZone H9. Es el modelo más top de la gama y desde luego tiene cositas muy interesantes, y os las cuento todas en este análisis. Muy buenas shatakeros, soy Samuel Oliver y estos Sony InZone H9 han optado por un diseño bastante elegante y moderno, alejándose de ese aspecto gamer tan agresivo que solemos ver en la industria. Es más cercano a la línea de productos de PlayStation 5. Son unos auriculares en diadema construidos en plástico. Demasiado plástico para mi gusto y es que son unos auriculares que cuestan 300 euros y está todo, absolutamente todo hecho de plástico. Como puntos positivos, es un plástico resistente, vamos a poder doblarlo y que vuelva a la posición sin problemas y no vamos a tener la sensación de que se vayan a romper. Además, son bastante ligeros. Cada auricular está enganchado a la diadema mediante un sistema que permite pivotar el auricular 90 grados hacia adentro y que tiene cierto margen de inclinación vertical, de forma que los auriculares adaptan mejor a la forma de nuestra cabeza. Y es que todo lo que no tienen de premium en acabados, lo tienen en comodidad. En el auricular izquierdo tenemos una rueda de volumen con un sutil relieve que ayuda a localizarla rápidamente. También tenemos un botón para alternar entre la cancelación de ruido y el modo ambiente, el puerto USB tipo C para la recarga, un LED que indique el estado de carga y conexión y el micrófono. El micrófono no se puede retirar, algo que para mí es un error. Lo que se puede es desplegar y plegar como gustes. Y una cosa que sí que me ha molado es que es un poco flexible, así que podemos moverlo de tal manera que lo podamos ajustar a nuestro gusto. En el auricular derecho tenemos el botón de encendido, el de Bluetooth, porque sí, podemos utilizarlo con el donkel que nos viene, pero también podemos conectarlo por Bluetooth de toda la vida. Y luego tenemos dos botones, Game y Chat. ¿Qué es esto? Pues si le damos, por ejemplo, a Chat, priorizaremos el sonido que tengamos del chat de voz, tanto en PlayStation como en PC. Y si le damos a Game, lo que priorizaremos es el sonido del propio juego. En cuanto a las almohadillas no tenemos ninguna sorpresa, pero para bien, porque son las mismas que las del XM5. Es cuero suave, que recubre completamente la oreja y aísla bastante bien. Obviamente los auriculares pueden bajarse hasta 11 niveles para ajustarse mejor a nuestra cabeza. Es un sistema bastante robusto. Y ahora que ya los conocemos por fuera, vamos a lo importante, cómo se comportan cuando jugamos. Y no me voy a centrar en cómo se escuchan con música porque para ello en este rango de precio hay mejores opciones. Al final son cascos gaming y vamos a ver cómo se comportan en juegos. Y esto se puede hacer en dos plataformas, PC y PlayStation. Para ello utilizaremos el dongle que viene incluido y que tiene una pestañita donde podemos cambiar entre las dos plataformas, PC y PlayStation. El problema está en que solo en PC podremos aprovechar el audio espacial. El resto de funciones sí que están disponibles también en PlayStation. Los auriculares se escuchan realmente bien, el sonido es nítido y claro, lo que nos permite escuchar detalles de los videojuegos que de otra forma nos perderíamos en mayor o menor medida. El volumen máximo es correcto, los graves tienen cierta pegada, aunque dependiendo del juego esto será más o menos evidente, y las voces y diálogos se escuchan claro, lo que demuestra una buena representación de las frecuencias medias y agudas. En líneas generales me han dejado bastante contento. Y algo que me ha gustado especialmente es la representación sonora. Cualquier jugador de shooter, por ejemplo, sabe que es muy importante estar al tanto de todo lo que pasa a tu alrededor en cuanto a sonidos, ya sea un enemigo recargando, pisadas... Y esto es algo que consigue muy bien estos cascos, estos Inzone H9, gracias a su sonido espacial. De esta forma, por ejemplo, si nos pasa un tanque por la derecha, no nos limitamos solo a escucharlo por el auricular derecho, sino que escucharemos al tanque desde nuestra espalda hasta que llega por nuestra parte derecha, hasta que se va. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una granada que han lanzado a nuestra izquierda. No solo sabremos que está en este lado, sino que sabemos medir más o menos la distancia a la que ha caído. Esto también lo podemos aprovechar realmente en PS5 con su motor Tempest, que es audio 3D. Pero aunque está bien conseguido el efecto y es muy disfrutable, no llega al nivel de lo que conseguimos en PC. En cuanto al micrófono, el rendimiento es correcto, pero sin más. Nos sirve perfectamente para una llamada de voz y realmente para ser un micrófono así integrado, está bien, es suficiente. No le vamos a pedir mucho más. Este modelo, el H9, son los únicos de la gama que tienen cancelación de ruido activa. Y aquí Sony es toda una profesional en ello. Y aunque no llegan al nivel de los XM5, es una cancelación de ruido bastante buena y que cumple perfectamente su cometido, que no es otro que aislarnos de los típicos ruidos que hay en casa o de esas molestas obras que suele haber fuera. Tenemos un botoncito por si queremos pasar al modo ambiente con el cual podemos enterarnos de qué pasa a nuestro alrededor. Esto es muy útil, por ejemplo, si estamos esperando un paquete y queremos enterarnos del timbre de casa. Y hay un aspecto que no me ha gustado y que también tiene que ver con el micrófono y es que cuando los tenemos puestos, incluso con la cancelación de ruido activa, cuando ponemos el micrófono tenemos una especie de retroalimentación. Es decir, vamos a escucharnos a nosotros mismos a través del micrófono. Pero es una retroalimentación tan agresiva que incluso nos escucharemos respirar. Para mí es algo molesto. Y terminamos hablando de la autonomía. Aquí Sony no nos ha dicho cuántos miliamperios tiene la batería. Simplemente se ha limitado a decir que nos durará hasta 32 horas sin la cancelación de ruido activa. Pero agotar la batería de estos Sony no es tarea fácil. En sesiones de juego cortitas de 1 a 2 horas o más largas de 4 o 5 no vamos a tener ningún tipo de problema. Y si jugamos cada día dos horitas tampoco. Esto con la cancelación de ruido activa. En cualquier caso, los auriculares se cargan con un USB tipo C y podremos cargarlos mientras jugamos. Además, una cosa chula que tienen es que con tan solo 10 minutos de carga tendremos una hora más de juego. Tras haber probado esto sin Sony H9 he de concluir que son unos auriculares gaming que brillan justo donde tienen que brillar. Que es en sonido in-game, en autonomía y en cancelación de ruido activa. Los auriculares se escuchan realmente bien y se agradece cuando estamos jugando. Es una experiencia muy buena y francamente dudo que cualquier persona eche de menos un mejor sonido. La cancelación de ruido también tiene su punto y la batería cumple. Entonces, los recomiendo. Depende del tipo de usuario que seas y lo exigente que te consideres en según qué apartado. Si lo que te importa es la construcción y que se sienta muy premium, ya te digo que estos auriculares no son para ti. Esto es entero plástico. Pero si lo que te importa de verdad es el sonido, la cancelación, entonces sí, te van a gustar. Lo que pasa que yo tengo bastante claro que no hace falta dejarse 300€ para poder jugar bien. Pero bueno, esa taqueros, eso está en vuestra mano decidirlo y me gustaría que lo dejaseis por los comentarios qué os ha parecido esto Sony Inzone H9. Yo como siempre me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.